We can get no siete locas, metí en la piscina Se me echa mano a vivir a hacer la vida We can go, 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 go We can get a go, go, go We can get a go, go, go We can get a go, go, go Me quita la cabeza, me van a caer Ay, chame a me de todo, si enten me cativa que es como yo Papiola Viva Corazita Marra para el vacino Viva Tila de Piña Mujeres